Música Tras los últimos cuestionamientos y problemas suscitados por los alimentos otorgados por Cali-Guarma, la institución educativa Paz y Amistad pedirá la reducción de 80 raciones. La docente Maribel Ramírez Miranda indicó que aproximadamente el 10% de los alumnos rechazan estos alimentos por los últimos problemas ocurridos con los proveedores del Programa Nacional de Alimentación Escolar y también por los malos hábitos alimenticios. El 10% o 15% del total alumnado y de cierta manera la influencia es la de los padres, porque hay padres que frente a las noticias que se han escuchado de repente no muy buena calidad en la preparación, o descuidos higiénicos y esto, hay padres que tienen duda de que les vaya a afectar a los niños y todo lo demás. Es más, hay niños que no tienen buenos hábitos alimenticios, están acostumbrados solamente a un tecito, entonces una avena con quinoa o una sémola o un punky o harina de habas que les preparan, a veces no acepta porque el niño no lo conoce, ya, entonces es parte de la cultura alimenticia familiar, entonces eso perjudica que los niños lo rechacen, ¿no? y bueno, hay padres que no se preocupan mucho por la calidad de alimentación de los niños y no les exigen o no les enseñan a comer eso. Gracias. 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 Gracias.